Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, esta es una de mis propuestas para los looks de verano. Yo la verdad es que me maquillo muy, muy, muy poquito y en verano suelo intentar ir siempre con los ojos muy neutros y llamar más la atención en los labios, ¿vale? Entonces, bueno, este es uno de los looks que yo he hecho así sin querer en el vídeo de Non Pareil Boutique, el de las pestañas postizas, y algunas de vosotras pues me dijisteis que lo hiciera porque os gustó, ¿vale? Lo especial de este look es que lleva los ojos muy neutros, pero un toque de color en la parte de abajo de las pestañas, ¿vale? Las pestañas inferiores. Y bueno, los labios evidentemente pues podéis poner el color que vosotras queráis, al igual que el lápiz, ¿vale? He usado también la paleta de 88 neutros que ha sido también una de las peticiones últimas que he recibido. Y nada, espero que este look os sirva porque es bastante completo y bastante sencillo también, ¿vale? Pues nada, mando un beso muy grande, muchas gracias por estar ahí y os dejo por aquí. Como veis, tengo marcadas estas tres sombritas porque son las que voy a utilizar para dar color al palpado móvil, ¿vale? Voy a usar esta que está, digamos, en la esquina, esta, para aplicarla desde el interior del ojo hasta la mitad. Luego voy a aplicar esta en la mitad y esta en el exterior, ¿vale? Voy a ir poco a poco para que no ríe. Espero que se vaya viendo un poquito el color porque lo malo de esta paleta, que al ser tan baratita, las sombras no son de muy buena calidad, entonces hay que aplicar varias veces para que el color se vaya viendo, ¿vale? No es coger y ponerla y ya pigmenta, sino que hay que aplicar esta en la mitad. Voy a coger la que es como doradita, la voy a aplicar justo en el centro a partir de la que puse antes y la voy echando un poquito para atrás. Voy a darle una forma almendrada, ¿vale? Una forma alargada. Entonces lo que voy a hacer es aplicar la sombra de tal manera que intente tocar el filito de la ceja. Voy a difuminar un poquito el corte. Y ahora vamos a darle lo que sería la intensidad a la banana, ¿vale? Veis que yo tengo dibujado en oscuro la banana así. Pues nada, voy a coger la sombra que está justo en el medio de la paleta, en la parte de abajo. Esta, ¿vale? Que está justo al lado del doradito y al lado del color así como coral. Pues esta, la más oscura. Y lo que voy a hacer es aplicarla con un pincel tipo boli, ¿vale? De estos que son tan conocidos, que son lo más cómodo para trabajar. Pues nada, cojo un poquito, descargo y voy a empezar a hacer el dibujo de manera que me quede lo más rasgado posible. ¿Vale? Hago así. Y ahora voy a dibujar la banana de forma que se me note, porque podéis hacerlo de muchas maneras. Es decir, aplicar y difuminar directamente para que no se note mucho, o como lo que yo quiero hacer, que es que se quede, veis, como la línea marcada. Así que nada, voy a ir poco a poco. Subiendo. Para que así además el ojo me parezca un poquito más. Voy a difuminar, paso por encima, notaréis que se pierde la intensidad. Meto hacia adentro, vuelvo a difuminar. Y ahora toca aplicar otra vez sombra para que no se pierda la intensidad. Voy a difuminar un poquito lo que sería la parte de arriba. Y nada, esto no... Vamos, cogeis una sombra marroncita, muy clara, muy clara, muy clara mate. Os no la voy a enseñar porque, bueno, podéis coger la que vosotras veáis. Y difuminamos esto. Vale, con el marroncito claro, mate. Hacia arriba. Termino de iluminar con una sombra vainilla muy clarita, mate. Justo debajo del hueso de las cejas. Limpio un poquito por aquí. Y delinearme desde la línea de la... ¡Ay, que no me sale del lagrimal! Hasta el final. Y así, como veis, el delineado va quedando mucho más intenso. Al final, voy a usar un truquito que me gusta a mí mucho, que me lo enseñó Michael Gades. Que es unir con la formita que hemos hecho antes de la sombra marrón. Y es coger un poquito de sombra negra. Hacer como si fuéramos a hacer un rabito. O un rabillo. Y lo difuminamos un poquito. Vale, entonces se va a quedar el ojo, veis, como un pequeño rabito, pero no queda tan intenso. Queda como más integrado en el maquillaje. Y lo unimos un poquito. Yo suelo pintar esta parte. Y lo único que queda es darle el toque de color que os dije al principio. Yo, en el vídeo de las pestañas postizas, de Non Paris Boutique, estaba usando este. Igual que en el vídeo de Verano Azul. ¿Vale? El look Verano Azul. Que es este. Este tono. Pero ahora voy a usar uno que es muy parecido. Pero en vez de ser lápiz, es un lápiz retráctil, ¿vale? O automático. Es igual. Es de Essence, Long Lasting y es este tono. Una sombra brillante. Blanca brillante aquí. Y ya tendríamos el look terminado, ¿vale? Podéis pintar la línea de agua si queréis en un tono clarito o en negro, como vosotras veáis. Y aplicar pestañas postizas. Como veis, da bastante lujo a la mirada. Abre bastante el ojo. Y si seguís los pasos del corte del pliegue, va a hacer el ojo un poquito más grande. Y nada, para la cara pues he usado la BB Cream. Y ahora voy a usar el Orgasm de Nars como colorete. Y ahora voy a usar el Orgasm de Nars como colorete. Y ahora voy a usar el ojo. Y ahora voy a usar el orgasm de Nars como colorete.